Cordial saludo, maestro Leymartin. Un agradecimiento especial a nuestros excelentes colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Y agradecimientos también al profesor Antonio José Arias Betancourt. Agradecimiento por las enseñanzas que nos da todos los días sobre el manejo del idioma. Tenemos que aprenderle mucho más, eso sí, porque esporádicamente nos equivocamos en el manejo del idioma. Y es bueno aceptarlo y es bueno tratar de corregir. Es bueno aumentar el léxico. Es bueno conocer más sinónimos. Es bueno leer. Leer es uno de los hábitos más maravillosos que una persona pueda desarrollar. Un alto ejecutivo nos decía, cuando le preguntamos las reflexiones que tenía sobre el trabajo, contestó, el trabajo le permite a uno aportar a la comunidad, aportar al país, aportarle a otra gente. Le permite a uno mantenerse en la carrilera adecuada, ver realizadas las metas. Creo que el trabajo energiza. Hay gente que dice que el trabajo cansa. No, energiza. No hay nada más energizante que el trabajo. Sí, me parece que esta reflexión es una reflexión muy bonita que deja enseñanza, ¿no? El trabajo le permite a uno aportar a la comunidad, aportar al país, aportarle a otra gente. Le permite a uno mantenerse en la carrilera adecuada, ver realizadas las metas. Creo que el trabajo energiza. Hay gente que dice que el trabajo cansa. No, energiza. No hay nada más energizante que el trabajo. Y qué bueno que las personas trabajen, ¿no? No como algunos bombril que permanecen en la casa atenidos a que el papá y la mamá los mantenga hasta los 40 o 50 años. Yo digo que uno tiene que justificar la existencia, ¿no? Y trabajar es algo que dignifica y hay algo, es algo que sube la autoestima. Y uno le está haciendo aportes al país con su trabajo. Hecho de buena fe, ¿no? Yo digo que mientras uno no haga cosas que le hagan daño a los demás, está bien. Yo trabajo en muchas cosas. Dicto seminarios, conferencias, escribo libros, hago informes. Trabajo en diferentes proyectos, adquilo unos vehículos. Ahora me voy a ir a trabajar seguramente a gerenciar un hotel. Estoy en eso. Y me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar. Entre otras cosas, porque yo trabajé desde cuando era muy niño, ¿no? Yo recuerdo que a los 10 años yo ya trabajaba. Cogíamos una cosa que se llamaba espartillo. Como las ciénagas, como las inundaciones de un sector donde vivía y con eso un señor hacía persianas. Y él nos pagaba por eso. Y tenía 10 años. Y a los 13 años ya trabajaba en el Country Club de Bogotá. Y a los 15 años ya trabajaba en el periódico El Tiempo. Y a los 15 y medio ya escribía en el periódico El Tiempo. Y avanzamos en la vida y justificamos la existencia. Entonces, trabajar es algo que le produce a uno satisfacción. Adicionalmente, hay algo que es muy importante y es que la mente está ocupada. Joaquín de Posada dice que cuando uno tenga momentos graves de crisis, por alguna razón, unas cosas que puede hacer es ver películas humorísticas, leer, unirse más a los amigos. Pero otra cosa que puede hacer es trabajar, porque trabajar al menos lo distrae a uno, ¿no? Entonces, el trabajo le permite a uno aportar a la comunidad. Claro, hay que aportarle a la comunidad, aportarle al país. Entonces, nosotros nos debemos a este país. Y tenemos que devolverle al país todo lo que nos ha dado. Como hacen los políticos, que le devolven al país todo lo que el país les ha dado. Ojalá que lo hagan gobernando bien y gobernando de manera honesta y de manera transparente. Aportarle a otra gente le permite a uno mantenerse en la carrilera adecuada, haber realizadas las metas. Y algo que le sube a uno la autoestima es realizar sus metas. Creo que el trabajo energiza. Realmente el trabajo energiza. Vean que alguien decía que un cuerpo en descanso tiende a permanecer en descanso. Mientras que un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Tenemos que superar la fracasomanía colombiana. La fracasomanía y sobre todo el fue que y el es que fue que es que fue que es que. Que fue que que es que. Otras reflexiones. La información producto del estudio es energía almacenada que nunca se agota. Oiga, esta reflexión está buena. La información producto del estudio es energía almacenada que nunca se agota. Yo creo que eso es verdad. Uno tiene un conocimiento que nunca se agota. Yo todos los días tengo que hacer un informe distinto. Y ahí está. La energía y el conocimiento no se agotan. Claro que todos los santos días vivo leyendo a ver qué más encuentro y qué más aprendo. Yo soy un obsesionado por aprender. Yo entro a un seminario a tomar seminarios. Yo los dicto y los tomo, ¿no? Y me siento feliz, feliz y atento a lo que diga el profesor a ver qué le aprendo. Y yo miro a ese profesor y tomo nota y tomo apuntes y repaso y leo. Porque eso es lo que hay que hacer. Y de pronto veo por ahí al lado derecho o al lado izquierdo y hay unos compañeros utilizando el WhatsApp en la conferencia. Escribiendo bobadas y leyendo bobadas. En lugar de estar en el aquí y en el ahora aprendiéndole a un profesor. Uno ese WhatsApp, lo que le escriban ahí, lo puede leer después de la conferencia. O antes, o a la hora del refrigerio. O mañana. El mundo no se va a acabar por eso. Y lo que usted tenga que escribir, pues lo puede escribir después de la conferencia. O mañana, o por la noche, o cuando llegue a la casa. El mundo no se va a acabar si usted no escribe. Salvo que vaya a escribir, pues, un texto para reemplazar a Chespier o a García Márquez. Si no reemplaza a Chespier, que reemplace a Chespirito. Entonces, hombre, uno en una conferencia, incluso por respeto al conferencista, tiene que estar desatento a lo que diga el conferencista. Ahora, el conferencista tiene que estar aportando ideas, ¿no? Claro, un conferencista que no aporte ideas, que no reflexione, que no enseñe. No sirve para eso. El que corre el riesgo de enseñar tiene que nunca dejar de aprender. Aprender todos los días. A toda hora. Porque su trabajo es enseñar. Entonces, le recomiendo que cuando estén en una conferencia, pónganle atención al profesor a ver qué aprenden. Y como las bobadas de WhatsApp quedan grabadas, pues, la lee más tarde. A ver qué. A ver qué le escribieron. Disfrute de su trabajo y tendrá energía de sobra para tener éxito. El éxito es energía que se convierte en bienestar para usted y para su familia. Era todo por el día de hoy, maestro de maestros. Ley Martín, agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Gracias por preferirnos. A quien desee un resumen de mi libro, así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencistagermandias.com Y visite mi página web www.germandiasosacapacitaciones.com Muy pronto voy a estar colgando informes, podcast, grabaciones, material escrito en mi blog, que está dentro de mi página web. No lo he podido hacer mucho. Ya tengo algunas cosas ahí, pero voy a colgar muchas más. ¿Y por qué no lo he podido hacer? Porque estoy ocupado en muchos proyectos. Es por eso. Bueno, desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.